Mi novio me engañó y se arrepintió al momento. He visto el título de esta historia animada y digo, vamos a verla. Nos ponemos los cascos y que empiece el juego. Vamos allá, ¿quién es esta chica? Me froté los ojos para asegurarme de que no estaba alucinando. Empezamos mal, no te has presentado. Yo no puedo empezar un vídeo, me froté los ojos porque... Bueno, a ver, seguimos, dejemos a la chica. Mi novio aparentemente enfermo, bailando íntimamente con una chica que no era yo. Bueno, bailando, bailando, no pasa nada, puede ser que sea ciego y no se haya dado cuenta de que eres tú. Vete a saber. Demasiado cerca para ser solo amigos. Bueno, a ver, este es el típico roce de amigos. No pasa nada, esto puede pasar, ¿no? Una noche en una discoteca entre dos amigos puede pasar. Podía escuchar el jadeo de mis amigas detrás de mí, tan sorprendidas como yo. Quería ir allí y separarlos y tal vez golpearlos a los dos, pero no... Eso es lo peor, ¿eh? Porque al igual la chica tiene amigas más fuertes y te pegan una paliza. Pero una persona violenta y sé que no podía lastimarlos físicamente. Miré mi teléfono y vi el mensaje de texto que estaba a punto de enviarle a mi novio de hace mucho tiempo. Oye, cielo, espero que te sientas mejor, decía el texto. ¿Presión a enviar de todos modos? Solo le estoy dando la opos... ¿Le envió un mensaje de texto en medio de un perreo? ¿Que tú en medio de un perro intenso no notas la vibración del móvil? ¿Te lo digo ya? De que se sinceres, supongo. Le llega el mensaje y en medio de la discoteca recibe el mensaje y lo lee. No entiendo nada. Bueno, le llega el mensaje que pone... Ey, baby, espero que estés mejor ahora. Espero que te sientas mejor ahora. Miré hacia él y lo vi sacar su móvil, escribir algo y segundos después mi móvil sonó. Sí, simplemente descansando en la cama. Bueno, a ver, estoy descansando en la cama. Seguiré de que mañana me bajará la fiebre. Estaba el novio descansando en la cama, tenía fiebre, pero en verdad estaba en medio del perreo más intenso de su vida. Seguimos. Justo cuando estaba a punto de salir de allí, mi novio se inquilinó y besó a la chica. Hasta luego, ya está. La cruz pa' toda la vida. Vamos a ver qué hace la chica después de esto. Que me dio un mejor ángulo para ver su rostro. Oh, no. Dijo mi mejor amiga detrás de mí. ¿Qué pasa? Y sé que ella también reconoció a la chica. La chica con la que mi novio me estaba engañando me ha estado acosando continuamente durante la última semana. Esta chica era pura maldad. Bueno, hay que prenderle fuego, ¿no? Esta chica era una bruja. Y ha conocido a nadie tan grosero en toda mi vida. Podía sentir mi sangre hirviendo al verlo. Bueno, aquí de aquí al Super Saiyan hay un paso, ¿eh? Tener cuidado. Entonces di la vuelta y salí del club, con mis amigas pisándome los talones. Se fue del club. Dijo, me voy, no quiero movidas, que esa chica me ha estado acosando toda la semana. Pero seguro que la chica hace algo. Estas historias no pueden acabar así. Este ardiente deseo de venganza en mi sangre. Y sabía que estaba a punto de hacer algo que podría salir muy, muy mal. ¿Hay algo más peligroso que una chica viendo cómo su novio se está liando con otra chica? ¿Verdad que no? Todo comenzó la mañana en que llegaba tarde a mi clase de química y andaba en bicicleta súper rápido hacia la escuela. Bueno, súper rápido. He visto coches de Fórmula 1 más lentos, ¿eh? Estaba en el carril bici, concentrándome mucho en el lugar al que iba cuando de repente un coche me cortó, haciéndome caer y raspándome las rodillas y la mano gravemente. Vaya hostión, ¿no? Se ha pegado. Vaya guarrazo. Seguro que quien conducía el coche era la chica, la rubia, ¿no? La de la discoteca. Estaba a punto de ir mal. Lo sabía. Pero es que de aquí al hospital te puedes haber roto algo, ¿eh? En esa caída. Vaya hacia el culpable y vía a una chica saltar de un Lexus negro. Tenía el pelo rubio liso, piel bronceada y ojos azules brillantes. Ella era claramente guapísima, pero luego abrió la boca. ¿Estás ciega? ¿De qué sirven esas gafas de nerd cuando no puedes ver a dónde vas? Al igual la culpa era de esta chica y no lo quiere reconocer, ¿no? Bueno, seguimos. Miré con la boca abierta, sorprendida por su injusto arrebato. Claramente podía ver que fue su error, pero empecé a decir, pero ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. Me da igual, dijo y saltó de nuevo a su... A todo esto que vas conduciendo sin matrícula, esto es un delito muy grave, que lo sepas. Venga, hasta luego. El día transcurrió sin incidentes hasta que me encontré con mis amigos en la cafetería para un almuerzo rápido. Muy bien. Mientras disfrutábamos de nuestro almuerzo, vi a la misma chica grosera de esta mañana entrar en la cafetería. Mi rostro debió haber mostrado mi sorpresa porque mis amigas lo notaron. Todo mal, ¿eh? Ya, ve a la chica que te ha hecho caer de la bici y que, por cierto, no ha sido para tanto. Estoy viendo que tiene el codo bien, la rodilla también está bien. No ha sido para tanto la caída. ¿Estás bien, Amanda? Preguntaron. Entonces les hablé de esta mañana, lo que claramente fue un error. Mi mejor amiga es extremadamente conflictiva y nunca se detiene. Ella agarró mi mano y me arrastró hacia la chica grosera. Debes decirle que se ha equivocado, Amanda. Bueno, son tres contra uno, ¿no? Yo creo que la chica la tumban rápido, pero la chica tiene mucho dinero. Al igual contrata a algún sicario y se acabó la historia. Así me ha ordenado mi mejor amiga. Pero no quiero pelear y hacerme enemigo. Simplemente he de dejar... Bueno, que no se quiere pelear la chica. Que, ay, déjame. No vaya a ser que luego contrata a un sicario, de verdad. Bueno, al final las tres chicas se deciden a hablar con la chica. Atención, ¿eh? Atención. Hola, soy Amanda. ¿Me recuerdas de...? Amanda, ¿eh? Un placer, Amanda. Esta mañana me presenté. ¿Vale? ¿Cómo puedo olvidarte tu fea cara? ¿Qué quieres? Ella se burló de mí y mi amiga y yo... O sea, qué prepotencia, ¿eh? Tiene una hostia guapa en la cara, ¿eh? Vamos un paso atrás físicamente ante su tono ofensivo. Lo que quiere es decirte que debes aprender a conducir en línea recta en lugar de investir a otros en la carretera. Bueno, esta tiene menos sangre en las venas. Bueno, lo que quiere es decirte que tienes que conducir un poquito mejor, ¿vale? Porque si no te voy a pegar una hostia. Si te queda algo de tiempo después de pasar horas para esconder tu alma negra, también puedes aprender algunos modales, por favor. Mi mejor amiga respondió con un tono súper educado y una dulce sonrisa en su rostro. Bien, bien, bien. Bueno, una dulce sonrisa, ¿eh? Mucha gente que te dice las cosas educadamente con una sonrisa y en verdad dices qué hostia que tienes. Aquí ha estado bien. Sonas cercanas se rieron disimuladamente y pareció hacer que la chica se partiera. De repente tropezó ligeramente sobre sus talones hacia nosotros. Mis manos se dispararon automáticamente para estabilizarla y antes de que pudiera tocarla cayó al suelo y comenzó a gritar. ¿Cómo te atreves a empujarme? Presentaré una denuncia contra ti. Madre de Dios, esa chica de verdad pisarle la cabeza. Pisarle la cabeza a la chiquilla. La acusación incluso hizo callar a mi amiga. En ese momento Jackson, mi novio, apareció a mi lado. Me lanzó una mirada antes de ayudar a la chica a ponerse de pie. La chica grosera miró a mi novio una vez y le dio una gran sonrisa coqueta. Amanda, deberías disculparte con ella, dijo mi novio. Hostia, el novio ya... Mira, en ese momento yo cojo y le digo Jack, que ni la he tocado. ¿Qué es lo que le va a decir? Mira la toqué. Que no la he tocado. Bien. Lo miré con incredulidad. Sí, lo hizo. Ambas lo vimos. Dos chicas con cabello rojo y ameante aparecieron de repente a un lado. Ni siquiera estaban allí hace un minuto. Todas las chicas que veis que tienen el colorete en la cara así rojo son malas. Es lo que me está dando a entender la historia. De repente a un lado. Ni siquiera estaban allí hace un minuto. Comencé a pedirle a las personas que estaban alrededor y vieron todo que dijeran algo pero simplemente me ignoraron y se fueron. Tomar por... Es una caída de mierda. ¿Qué vas a llamar? ¿Al dueño del bar? En plan, quiero las cámaras de seguridad. A ver qué ha pasado. Ella era mala con todos. Todos la evitaban. Entonces mi mejor amiga comenzó a discutir con ellos. Y antes de que nos diéramos cuenta todos estaban hablando a la vez. Mira lo que has hecho Amanda. ¿Te haría daño disculparte? Solo di lo siento. Jackson me espetó y me empujó. Bueno, Jackson... Jackson, a ver, lo está haciendo bien, ¿no? Jackson en verdad está en plan dile lo siento aunque no hayas hecho nada nos vamos a casa y a tomar por cuen. Bien, lo siento. Le dije a ella. Agarré a mi mejor amiga y regresé a nuestro asiento. Enfadada. ¿Y al novio? ¿Al novio la has dejado ya? Tanto con la chica como con mi novio. Me conocía desde la secundaria. Él sabe que yo nunca intentaría lastimar físicamente a alguien. Afortunadamente el resto del día fue tranquilo aunque todavía estaba enfadada con Jax por ponerse del lado de esa chica. Pasaron semanas después de ese evento. Llegó el fin de semana y muchos de los estudiantes se dirigían a una fiesta. Jackson me pidió que viniera pero tenía mucho que estudiar así que me negué. El lunes estaba en la biblioteca cuando entraron la chica maleducada y su cohorte de amigas. ¿Esas chicas entran en las bibliotecas? ¿Este modelo de chica rubia con ojos azules entran en las bibliotecas? A ver, ahora si hay alguna chica rubia con ojos azules no te enfades. Podéis entrar en las discotecas. Pero así estas chicas rubias con ojos azules y prepotentes pueden entrar en bibliotecas. Decidí ignorarlas pero se volvió difícil hacer eso cuando se sentaron a mi lado. ¿Vale? Oh, mira la nerd fea está aquí. Es que tienen un guantazo las tres no una las tres acojonante. Rieron. Molesta miré hacia ellas y esa chica grosera me dio una sonrisa. Tenía esa mirada como si supiera algo que yo no. Esa sonrisa es que me da rabia me está dando mucha rabia la historia de verdad. No quiero cortar más. Y de hombros y seguí estudiando. Pasada una hora se fueron. Estaba tan ocupada tomando notas y leyendo que ni siquiera las noté. Un rato después escuché una conmoción en el escritorio de los bibliotecarios. La chica grosera y sus dos amigas estaban allí luciendo angustiadas y mirándome. La bibliotecaria se acercó a mí las chicas detrás de ella. ¿Qué pasa? Pregunté curiosa. Una de estas chicas dejó su móvil aquí y ahora no lo encuentra. ¿Lo has visto? Ella me preguntó No, no lo he visto. Ella está mintiendo ¿Quién más podría ser? Ella es la única en esta mesa deberías revisar su bolso. Te lo juro que cojo le cojo del pelo y le prendo fuego. ¿Qué es esta prepotencia? ¿Qué es esta prepotencia de chica? Y lo peor es que existen chicas así. Esta chica me estaba dando un gran dolor de cabeza. A mí también. ¿Por qué tiene que actuar como una matona de la escuela de primaria? Solo para deshacerme de ella le entregué mi bolso a la bibliotecaria. Adelante, compruébalo. Le dije a la bibliotecaria Imagínense mi sorpresa cuando la bibliotecaria sacó el móvil de mi bolso. Qué casualidad, eh. Qué casualidad. Sabía. Ella es una ladrona dijo la chica grosera. Te lo juro que le cojo el móvil a la bibliotecaria que lo tiene en la mano y lo reviento al suelo y me voy a casa. Digo, venga. Suspiré y miré a la bibliotecaria. Si realmente fuera una ladrona no sería tan estúpida de guardar eso en mi bolso. Eso sí, la bibliotecaria la cara de... Bueno, aquí estoy haciendo presencia. Oh, le has robado el móvil. Qué bien. Seguro que no te lo entregaría a ti, ¿verdad? La chica grosera se rió sarcásticamente. Ahora que estás atrapada dirías casi cualquier cosa para salir de esta situación. Sabes que esto tendrá serias consecuencias, dijo la niña nuevamente con esa mirada de complicidad. Le pincho las ruedas del coche que solo estoy pensando en cosas malas que hacerle a la rubia, de verdad. Bueno, hay una cosa que ella no sabía. La biblioteca tiene cámaras y funcionan. He pasado muchas horas estudiando en este mismo lugar. ¿Por qué no revisamos la cinta y lo averiguamos? Atención, eh. Seguro que las chicas eran hackers y desactivaron las cámaras. Le dije a la chica grosera. Fue un placer ver la expresión de su rostro mientras su sonrisa desaparecía. La bibliotecaria que me conoce desde hace mucho tiempo también sonrió y se dirigió hacia su escritorio. Habló con alguien por teléfono. La chica grosera todavía me miraba con puñales y luego sonrió como un demonio. Ha cambiado el color de pelo y todo, eh. Esto ya se está pareciendo más a Dragon Ball que otra cosa, eh. Y has ganado ahora, pero perderás. No tuve tiempo para su mezquindad, así que me negué a aguantarla más. Unos minutos después vimos la cinta y ahí estaba. Mientras estaba ocupada estudiando, una de sus amigas había deslizado el móvil discreta... Discretamente, ¿sabes? Un poco más y saluda a cámara y se graba un vídeo, eh. Sus caras se pusieron tan rojas que temí que pudieran reventárseles un nervio o dos. La bibliotecaria me preguntó si quería trasladar la denuncia a los superiores, pero me negué. Nada, dice paso, paso. Quería que estas chicas me dejaran en paz y me dejaran concentrarme en mis estudios. Pasaron las semanas y cada vez que estas chicas estaban cerca de mí se iban muy lejos. Una vez vi a la chica grosera hablando con Jax, pero cuando me vio acercándome a ellos rápidamente se fue. Qué putada, eh. Qué putada. A ella el novio lo ha perdido. A ella, vamos a ver cómo sigue esto. Constantemente asustada de que yo pueda tomar medidas contra ella y meterla en problemas. ¿Qué quería ella? Le pregunté a Jax después del que la chica se escapó. Nada, solo estaba pidiendo notas. Estamos en una de las mismas clases. Respondió con indiferencia antes de cambiar de tema. Semanas después finalmente tuve un fin de semana libre y estaba muy emocionada por ello. Le envío un mensaje de texto a Jax para preguntarle si quería pasar el fin de semana conmigo. No pude evitar sentirme mal cuando Jax me dijo que tenía fiebre y que pasaría el fin de semana descansando. Ya sabemos cómo continúa la historia. Sí, me encuentro mal. Esto sigue en la discoteca. Voy a avanzar hasta la discoteca, eh. No era una fiesta en discoteca, sino en una casa. Esto muy típico en Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue esto, eh. Al acercarnos a la casa podíamos escuchar música. Todos aquí están invitados. No sé si tienen invitación, pero van para allá. Todo el mundo que pase por delante está invitado. La casa va a acabar en llamas, seguro. Ni se podía ver a varias personas merodeando afuera. Saqué mi móvil para enviarle un mensaje de texto a Jaxon. Alguien abrió la puerta y la música era aún más fuerte ahora. Era demasiado ruidoso y lleno de gente y todos gritaban para hablar. Busquemos una habitación con menos gente, dijo mi mejor amiga en mi oído. Ella odia las aglomeraciones. Ella odia las aglomeraciones y vais a una fiesta. ¿Odias que haya mucha gente en un punto y vais a una fiesta en una casa? Sí. Y subí las escaleras. Ya podía ver que la multitud disminuía aquí y que la gente bailaba en una pista de baile improvisada. Estaba mirando a mi alrededor con curiosidad cuando vi a Jaxon. Podía sentir... Vale, aquí ya sabemos cómo va el tema. Vi a Jaxon. Jaxon estaba con la otra. Se fue de casa. Muy, muy mal. ¿Qué vamos a hacer, Amanda? Por favor, no me digas que no te enfrentarás a él, dijo mi mejor amiga mientras todas corríamos hacia los dormitorios. No, amiguita, no voy a enfrentarme a él. Al menos no todavía. Respondí con lo que estoy segura de que fue una sonrisa malvada en mi rostro. Vamos a ver qué hace. Tengo curiosidad de ver cómo se la lía. Vamos a ver. ¿Qué quieres decir? Mi otra amiga preguntó... Le va a pinchar la rueda del coche. Te lo digo ya. Emocionada. Tengo un plan y necesitaré toda vuestra ayuda. Miré a cada una de ellas y ya sabía que estaban dentro. Entonces horneamos galletas e ideamos un plan de venganza. Tú sí, a las 3 de la mañana te pones a hornear galletas. ¿Qué le has puesto? ¿Laxante en las galletas? Vaya plan, eh. Perfecto. Hasta las 3 de la mañana. Mis amigas y yo deberíamos ganar un Oscar por lo bien que actuamos durante las próximas semanas. No le dimos ni una sola pista a Jackson de que sabíamos lo que hizo y esperamos pacientemente nuestro quinto aniversario. Perfecto. Llevan 5 años juntos, eh. En 5 años le ha puesto los cuernos una vez con la chica esta gilipollas. Me calmo. Porque llevábamos juntos. Cuando finalmente llegó el día, Jackson estaba demasiado ansioso por hacerse el tatuaje sorpresa que elegí para él y no podía esperar que me hiciera el que eligió para mí. Jackson y yo caminamos cogidos de la mano hasta el salón de tatuajes. Se van a hacer lo típico un tatuaje, pero seguro que ha hablado con el tatuador y el tatuador le va a tatuar una polla. Afortunadamente nos pusieron en habitaciones diferentes. Justo cuando me acomodé, alguien me quitó la venda de los ojos y sonreía ante la mirada traviesa en el rostro de mi mejor amiga. Vale. Chicas, venid aquí. Me dirigí a donde mi otra amiga estaba mirando desde atrás de una cortina hacia la otra habitación. No pude evitar sentir satisfacción al ver a mi novio hacerse el tatuaje felizmente en la parte posterior de su brazo. Dejé un mensaje cursi en su móvil diciéndole que me encantaba mi tatuaje y que no podía esperar su reacción cuando viese el suyo. Vamos a ver esto, vamos a ver que le está tatuando el tatuador en el brazo. I love mom, lo típico. Luego bloqueé su número de mi móvil, lo bloqueé de todas mis redes sociales y me fui a casa. Al día siguiente... Pero ¿dónde está la gracia? La gracia era ver la reacción del novio. No, la gracia no era irse. Tenía miedo, ¿no? Amigas y yo estábamos disfrutando del día soleado en el patio de la escuela y estudiando cuando mi mejor amiga me empujó y señaló en la distancia. Jackson se dirigía directamente... Encima, a ver, quiero ver el tatuaje que lleva en el brazo. Seguro que es una mierda y coge y va en manga corta. Te han hecho un tatuaje de mierda aquí. Lo mínimo que vas a hacer es ponerte una manga larga o algo. Vamos a ver el tatuaje. A ver, a ver. Esto no tiene buena pinta. No, no, esto va a acabar mal, ¿eh? Amanda, deberías irte antes de que él llegue, dijo mi mejor amiga. Pero si la gracia es verle el tatuaje y reírse un rato, ¿no? Levantábamos y nos poníamos en acción. Sí, se ve un poco desquiteado. Voy a ir a por seguridad por si acaso, dijo mi otra amiga mientras escapaba. Me quedé allí sin ir a ninguna parte. Necesitas saber por qué lo oí. A ver, también te digo, ves que tu novio sería con otra, cortas con él y ya está. No hace falta aquí liarla en plan, vamos a joderle la vida, venga, se va a hacer un pito aquí en el brazo. Amanda, mi mejor amiga dijo en un tono de advertencia justo cuando Jackson nos alcanzó. Necesitamos hablar en privado, dijo Jackson y señaló hacia un árbol grande. Está bien. ¿Y el tatuaje? Se supone que lo tenía en este brazo, ¿no? Ya no está. Mejor amiga mientras caminaba hacia el árbol que nos ocultaba a los demás. Uy, 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 esto se pone agresivo, ¿eh? Y vas a pagar por lo que hiciste. Vale. En este punto el miedo estaba comenzando a asolarme. Abrí la boca para gritar, pero Jackson ahogó mi voz. En ese momento ¿Y las amigas dónde están para ayudarle? En un momento apareció seguridad y agarró a Jackson por el cuello alejándolo de mí. Bueno, esto se ha convertido de repente en una película basada en hermano mayor, ¿eh? Me abrazaron y me aseguraron que llamaron a la policía y que podía presentar cargos por agresión. Unos minutos... Encima, pero si le has jodido la vida con un tatuaje. Ahora que le vas a denunciar. Quiero ver el tatuaje. Mientras lo esposaban y le leían sus derechos, miré hacia Jackson por última vez. Llevaba su camiseta blanca tonta y musculosa y justo allí en la parte posterior de su brazo había una imagen fea de una caca pe... Vaya mierda de tatuaje literal, ¿eh? Vaya mierda de tatuaje que lo han hecho. Estos hay justo debajo tan claras como el día estaban las palabras. Apesto más que esta caca. Apesto más que esta mierda. Me gusta. Es un tatuaje bonito de hacerse aquí en el brazo. Es algo que para ligar va muy bien, ¿eh? No pude evitarlo y me eché a reír. Estaba claro que el tatuador sabía cómo dibujar una buena... Ya todo esto no le demandó luego al tatuador. El tatuador aquí iba muy de... Me estoy partiendo la... Vaya troleito. Le estamos haciendo pero vaya demanda le va a caer después. ¿Ya está? Ya está. Vaya mierda de historia. A ver, no busquéis venganza. Hay que sacar algo positivo de aquí. No busquéis venganza. Uy, pero es que mi novio me ha puesto los cuernos ya cinco veces. Pues corta con él y ya está. Tampoco es plan de hacerle una putada. Uy, pero es que me ha puteado a mí. No hace falta. El karma ya se ocupará de él algún día. Tú no te preocupes. Tú tranquila. No te rayes. Y al revés también. Si vuestra chica os ha puesto los cuernos no le hagáis nada. Vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. A mí me ha gustado la historia un poquito. Un poquito mucho. Me ha dado rabia la chica, la rubia. Me ha dado mucha rabia. No sé si lo habéis notado. Que le pinchaba las ruedas, te lo juro. Y hasta aquí el vídeo. Recomendadle este vídeo a vuestros amigos pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!